El Benidorm Fest se mantiene en espectadores baja del 10% con su segunda semifinal. El Benidorm Fest 2023 sigue su curso en televisión española. La televisión pública emitió anoche la segunda semifinal de su certamen musical, en el que otros cuatro artistas, Blanca Paloma, Vico, Carmento y José Otero, lograron un billete para la final del próximo sábado. La gala fue seguida por un 9,4% de cuota de pantalla y reunió a 1,044,000 espectadores en la 1, quedándose de esta forma por debajo de los dos dígitos. Esta semifinal perdió seis décimas respecto a la del martes, pero mantuvo datos similares en espectadores. La caída es mucho mayor si lo comparamos estos registros con los de la segunda semifinal de 2022. Cuando alcanzó un destacado 14,2% de Sare y 1,728,000 televidentes. El liderazgo de la noche se lo llevó el estreno de la penúltima en The Boy, la docu-serie protagonizada por Joaquín Sánchez. El programa arrasó en su franja de emisión con un 18,6% de cuota de pantalla y 2,221,000 espectadores en Antena 3. Por su parte, Pesadilla en el Paraíso subió hasta un 9,9% y 909,000 en Telecinco con la expulsión de Kiko Jiménez. En su particular batalla, la sexta se impuso sin problemas a 4, Pesadilla en la Cocina no tomó en 6,6% de Sare y 792,000 espectadores frente al 5,3% y 426,000 de Horizonte. El hormiguero. 16,5% y 2,392,000. La penúltima en The Boy, estreno. 18,6% y 2,221,000. La noche del Benidorm Fest. 5,2% y 761,000. Benidorm Fest 2023, semifinal 2,9,4% y 1,020,000. Pesadilla en el Paraíso. 9,9% y 909,000. El intermedio. 6,1% y 896,000. Pesadilla en la Cocina. 6,6% y 792,000. Fixdates. 5,5% y 720,000,7,8% y 1,131,000. Horizonte. 5,3% y 426,000. Supertúneles. 1,8% y 257,000. El condensador de flujo. 2,9% y 422,000. Cine, España. La primera globalización. 2,7% y 260,000. Detrás de Joaquín el Novato. 14,8% y 1,203,000. Cine, Clover Bend. Un pueblo tranquilo. 5,8% y 211,000. La noche del Benidorm Fest. 7,2% y 341,000. Cine, Blinded by the Light. 4% y 101,000. Casino Gran Madrid Online Show. 7,2% y 165,000. Pesadilla en la Cocina. 5,5% y 309,000. 8,2% y 229,000. El desmarque de 4. 5,5% y 123,000. La flota de Indias. 2,7% y 114,000. Conciertos Radio 3,000. Conciertos Radio 3, LR. 2,4% y 47,000. Amar es para siempre. 10,8% y 1,021,000. Tierra Amarga. 15,1% y 1,328,000. Y ahora son soles. 13,9% y 1,353,000. Pasapalabra. 24,2% y 2,933,000. Sálvame Limón. 13,4% y 1,334,000. Sálvame Naranja. 14,1,258,000. 25 palabras. 9,7% y 967,000. Reacción en cadena. 8,4% y 1,032,000. La promesa. 9,2% y 868,000. Paul Dark. 6,7% y 584,000. El comodín de la 1. 7,8% y 713,000. El cazador. 10,1% y 1,075,000. Aquí la tierra. 9,5% y 1,206,000. Zapeando. 6,3% y 622,000. Más vale tarde. 6,1% y 562,000. Todo es mentira. 5,3% y 532,000. Todo es mentira bis. 5,8% y 525,000. 4 al día. 4,4% y 413,000. 4 al día a las 20 horas. 5,2% y 607,000. Saber y ganar. 7,4% y 758,000. Grandes documentales. 4,4% y 406,000. Documenta 2. 2,5% y 227,000. La costa británica de Keitumble. 1,9% y 184,000. Atención obras. 1,2% y 131,000. Culturas 2. 1,1% y 116,000. Mi lugar de retiro. 1,1% y 134,000. El programa de Ana Rosa. 18,5% y 501,000. Ya es mediodía. 15,2% y 1,079,000. Espejo público. 12,7% y 342,000. Cocina abierta de Carlos Arguiñano. 20,5% y 1,018,000. La ruleta de la suerte. 21,4% y 1,682. La hora de la 1. 8,5% y 185,000. Hablando claro. 7% y 246,000. Ahora o nunca. 5% y 428,000. Arucer arroba ese del humor. 11,2% y 178,000. Arucer arroba ese. 18,4% y 410,000. Al rojo vivo. 9% y 366,000. Alerta cobra. 1,8% y 38,000. Eld. 3,1% y 72,000. Alerta cobra. 4,9% y 131,000. 5,6% y 181,000. En boca de todos. 2,6% y 188,000. Ciudades bajo amenaza. Salvar Tokio. 0,7% y 13,000. Pueblo de Dios. Querida Abasakentza. 0,4% y 9,000. Aquí hay trabajo. 0,9% y 20,000. La aventura del saber. 1,1% y 26,000. La costa británica de Keitumble. 1,3% y 34,000. Sobrevivir en la naturaleza. Planes de batalla. 1,5% y 43,000. Mañanas de cine. Quierdo la cabeza de Alfredo García. 2,6% y 119,000. Las recetas de Yuli. 2% y 184,000. Antena 3 Noticias. 1,20, 9% y 2,203,000. Informativos Telecinco. 15 horas. 14,7% y 1,548,000. Telediario 1. 10% y 1,058,000. Las estas noticias. 14 horas. 8,9% y 858,000. Antena 3 Noticias. 2,19, 3% y 2,731,000. Telediario 2. 9,6% y 1,382,000. Informativos Telecinco. 21 horas. 9% y 1,279,000. Las estas noticias. Las 20 horas. 6,6% y 773,000. Diario. Antena 3,15,8%. Telecinco, 11,5%. La 1,8,4%. La sexta. 6,8%, 4,4,8%. La 2,2,6%. 6,6%. Mensual. Antena 3,15,7%. Telecinco, 11,1%. La 1,8,3%. La sexta. 6,7%. 4,4,7%. La 2,2,6%. La segunda. 7,8%. La sexta. 7,10,566. La sexta.